Lewandowski dio otro recital. El polaco volvió a liderar al Bayern, anotando cuatro tantos en la goleada, 0-6, Bávar ante el Estrella Roja. En un duelo muy cómodo para el conjunto de Flitz, Lewandowski llegó a las 10 dianas en esta fase de grupos de la Champions, poniéndose, pichichi, de la competición. Suma tres goles más que el noruego Haaland. Los cuatro goles de Lewandowski, anotados en 15 minutos, entre el 53 y el 68, le convirtieron en el segundo jugador en hacer un, póker, en dos duelos distintos de la Champions. El polaco se junta a Messi, que marcó cuatro goles al Arsenal y al Bayern Leverkusen, tras los cuatro tantos marcados al Real Madrid en 2013. Lewy, volvió a marcar cuatro veces en la máxima competición continental. El Bayern saltó al campo ya clasificado para octavos y esta goleada, permite a los bávaros garantizar el pase en la primera posición del grupo B. Están haciendo una Champions perfecta, con cinco triunfos en cinco jornadas. Y con Lewandowski como protagonista absoluto. Todo el partido fue un monólogo bávaro. Con el español Cañas de la partida en la medular, el Estrella Roja nada pudo hacer ante la gran superioridad de un cuadro que tuvo Javi Martínez y Tiago como titulares. Ansiflick sigue de dulce en el banquillo del Bayern, cuatro partidos, cuatro triunfos, quince goles marcados y ninguno encajado. Al descanso, el 72% de posesión y los 15 tiros de los visitantes, contra ninguno de los locales, demostraron la superioridad alemana. El 0-1 tras el primer tiempo, debido a un gol de Goretzka, era claramente escaso. El Bayern perdonó en la primera mitad, pero en la segunda arrasó. O, con más precisión, Lewandowski arrasó. Las cuatro dianas del polaco evidencian los muchos registros que, Lewy, domina, de penalti, de cabeza, con una difícil ejecución técnica. Le sale todo. El polaco, entre club y selección, suma 31 goles en 26 duelos este curso. Tras nuevo show, Lewandowski fue cambiado en el 77. Flitz, que sigue transmitiendo buenas sensaciones a los mandos del Bayern, le reservó. En el 90, Tolisso hizo el sexto, pero al gran protagonista de la noche estaba claro. Fue, otra vez, el polaco, el, rey, del gol en Europa.